Los líderes europeos se reúnen en Bruselas en una cumbre centrada en debatir las posibles soluciones al aumento del precio de la energía. Pero los países europeos están profundamente divididos. Tanto en las posibles medidas a corto plazo para bajar el precio de la energía, como en cómo encarar la transición energética a largo plazo sin aumentar los costes para los consumidores. Hay pocas esperanzas de que estos problemas se resuelvan hoy. Nos gustaría desde luego al gobierno de España ir más rápido, pero también en Bruselas y en la Unión Europea los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos. Polonia pide que la Comisión Europea revise sus propuestas verdes. Países como Alemania, Países Bajos y Dinamarca no quieren aceptar ningún cambio en las propuestas climáticas, especialmente con la COP26, la Conferencia Mundial sobre el Clima, en el horizonte. Ahora solo tenemos una respuesta. Esa es la COP26. Necesitamos acordar altas ambiciones nacionales, altos objetivos comunes y también financiación. Pero ajena a la crisis energética, una disputa entre Bruselas y Varsovia podría eclipsar el debate. La Comisión ha amenazado con castigar a Polonia ante sus desafíos a la ley europea. No actuaremos bajo la presión del chantaje. Estamos preparados para dialogar. El líder neerlandés apuesta por una línea dura. Esto está relacionado con los cimientos de nuestras democracias en esta parte del mundo, por lo que no podemos negociar. El primer ministro de Hungría, cuyo gobierno ya se enfrenta a posibles sanciones de la Unión Europea, ha salido en defensa del líder de Polonia. Polonia es el mejor país de Europa. No hay necesidad de sanciones. Es ridículo. El debate cogerá altas temperaturas, pero las conclusiones se prevé que sean más bien frías. La mayoría de las cuestiones se acabarán trasladando a la próxima cumbre en el mes de diciembre.